Miren, para que vean, ese es hijo de la pareja que está ahí, del que estoy haciendo, cerrando el tiro de conquista, con Chato, cerrándolo para el conquista, de hijo y madre, ¿vale? Que son dos hermanos que hay ahí, y este tres, tres hermanitos. Aquí tengo otro cruce que estoy haciendo, pero porque las hembras que yo tenía para echarle a este palomo, que este palomo, este palomo se llama el duende, hijo de la coja, nieto de mi famoso cojo. Y al mismo tiempo, tataranieto del Messi de Tony Torreón, ¿vale? Y bueno, es sobrino de Tequila 2, el mejor palomo que he tenido aquí en mi casa, que al mismo tiempo es sobrino carnal porque la madre, y la madre es la misma que la de la coja, que era su madre. Y el padre de Tequila 2, y el padre de la coja, eran hermanos de padre y madre. Esto es un consangriño. Aquí tengo, aquí tengo metida esta, porque las palomas, que las palomas buenas que conquista Cacereña ya las tenía ocupadas, como es la madre de Mutilado, que se llama Mutilado 1, como es esta, que tengo aquí, que es la hija del 1, como es esta, una criada por Jesús, Esteve, ¿vale? Y... Y...